¿Qué es lo que harías si en unos meses, unos pocos meses, cinco o seis, tu salario líquido se quedara en la mitad o en dos tercios? ¿Qué es lo primero que se te ocurre hacer? ¿A qué renunciarías para tener que sobrevivir en una situación así? ¿Cuáles son tus hábitos actuales que deberías de evitar? ¿Tus comidas con la familia, a lo mejor, los fines de semana en el restaurante? ¿Las actividades extraescolares de tus hijos, ropa de marca, no renovar ese móvil que quieres tener, comprar comida más barata en el supermercado o comprar menos comida, salidas con los amigos? En fin, piénsalo. ¿A qué deberías de renunciar para poder sobrevivir con la mitad de tu sueldo? Hablo de hábitos porque en este canal, es un canal de psicología, hablamos de hábitos. Y los psicólogos básicamente lo que hacemos a nivel profesional, ¿qué es? Bueno, ayudar a las personas a cambiar de hábitos. Y te aseguro que no es nada fácil. En fin, te invito a que lo pienses, a que incluso lo escribas. Lo escribas porque ¿crees que todo esto es imposible? Te demostraré en este vídeo porque es más probable que posible que esto suceda en los próximos meses y la causa de todo esto está en los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo que hemos adquirido y que va a ser muy difícil que cambien en tan poco tiempo y que nos van a llevar a una inflación, a una subida de precios que no imaginas. Ah, y quédate hasta el final. Hasta el final, sí. Porque te voy a desvelar cuáles son los tres comportamientos desde la psicología, desde la ciencia de la psicología, cuáles son los tres comportamientos con los que nosotros afrontaremos, los seres humanos, los más probablemente afrontaremos esa situación. Y sobre todo, te diré qué es lo que puedes hacer para ubicarte en el tercero de los tres, que es el más adaptativo, el mejor. Estoy convencido que este vídeo te va a interesar y sobre todo va a prevenir muchas cosas que, muchos disgustos, muchos problemas que puedes encontrar en los próximos meses y que tan solo por ser más consciente, puedes resolver ya hoy de partida por ver este vídeo. En fin, abróchate el cinturón porque van a venir curva, pero también aprétate el otro cinturón porque van a venir momentos realmente duros. Antes que todo, los agradecimientos y los créditos. Este vídeo está siendo posible gracias a las reflexiones que ha generado el reciente vídeo de Marc Vidal sobre qué pasará después de la inflación. Te dejo en la caja de comentarios el acceso a ese vídeo porque no tiene desperdicio. Es importante también que lo veas. Marc Vidal, si no le conoces, no solo es un brillante economista empresario, sino también un visionario. Un visionario sobre economía digital. Tiene una capacidad increíble de asociar datos, información, para extraer conclusiones singulares, más probables que inverosímiles. Es verdad. Y no dudo de que si le sigues te hará reflexionar para que tomes mejores decisiones de aquí al futuro. Un salido Marc. Marc que también nos hemos conocido recientemente. Aquí donde yo vivo di una conferencia magnífica. Así que con mucho cariño preparo este vídeo en respuesta a tu vídeo también sobre qué pasará después de la inflación. Y lo hago desde la psicología. Por cierto, por cierto, si no sigues a Marc, síguele, suscríbete a él, pero suscríbete también aquí, a este canal, ¿vale? Suscríbete, suscríbete y dale a la campanita porque estoy preparando una serie de vídeos en una sección nueva donde tengo conversaciones, sí, conversaciones virtuales con influencers, con personas de referencia, en los que analizo sus vídeos y a partir de ahí doy la lectura a modo de respuesta desde la psicología de qué es lo que se puede hacer. Es decir, creo la continuidad de los vídeos de estas personas, de estos referentes, utilizando la psicología, allá donde la psicología claramente puede aportar valor y puede aportar soluciones e indicaciones útiles. Verás, el panorama que pinta Marc en sus últimos vídeos es preocupante. La inflación ya está en un 5,4-5,5% en el momento en el que estamos realizando este vídeo y no parece que vaya a parar de crecer en los próximos meses. Y te lo voy demostrando, detallándote una serie de elementos de los que habla Marc en su vídeo, te haré un resumen, pero añadiré unos cuantos más desde la psicología, asociado sobre todo a los hábitos de consumo que hemos adquirido las personas, ¿vale? Este incremento de los precios, esta inflación, se debe básicamente al encarecimiento de las materias primas, fruto de la reactivación económica, principalmente. Pero a esto tenemos que añadir otras cuestiones. ¿Por qué creo que no va a parar de crecer? Algunas razones te las da Marc en el vídeo, son estructurales, y otras te las voy a dar yo. Te daré tres razones estructurales y tres razones de tipo de hábito de conducta psicológicas, ¿bien? La primera de las estructurales. Iniciamos con las estructurales. Las ayudas de los gobiernos, que los gobiernos reciben, por ejemplo, el gobierno español recibe una serie de ayudas desde Europa para la reactivación económica, que esto genera en un rebote de la economía. Este es el primer factor de lo que habla también Marc. Luego hay otra cuestión estructural, que el hecho de que hay zonas del mundo donde se extraen las materias primas, que suelen ser también, suele coincidir también con las zonas más pobres y no vacunada contra el COVID, donde el COVID todavía se está cebando en la población, ¿no? Está causando reales problemas. Y esto claramente está generando retrasos en la cadena de suministro, retrasos en las operaciones de extracción de estas materias primas y de todo lo que es la parte logística, ¿no? Estos gobiernos y esas sociedades no están todavía preparadas como lo están. Quizás el primer mundo para hacer frente al COVID y todavía hay retraso en lo que es la producción de materias primas. De esto no habla Marc en este vídeo, en su vídeo, pero lo añado como elemento. También hay otra cuestión, y esto sí que lo nombra también Marc, que es la transición ecológica, que hace que dependamos más de la energía del carbón que del petróleo, está haciendo que en China, por ejemplo, se estén construyendo nuevas centrales que todavía no están operativas para quemar carbón, ¿no? China está reiniciando a quemar carbón ahora mismo más que en pasado, precisamente para abastecerse de energía. La falta de energía está produciendo también un encarecimiento de los precios de la energía y de las materias primas. Para producir las materias primas hace falta energía. Estos son los tres elementos estructurales. Pero hay otros tres elementos de los que no habla Marc en el vídeo, que lo que yo voy a hacer precisamente es añadir lo que van a ser a favor de que los precios vayan encareciéndose en los próximos meses. El primero es que el dinero está todavía en los bolsillos de las personas. Las personas durante la época COVID no han gastado tanto y entonces, bueno, dispone de un colchón económico bastante holgado para poder gastarlo en bienes, ¿no? En placeres. Pero claro, cuando disponemos de bastante dinero en la cuenta bancaria, ¿qué es lo que sucede? Debemos más a tipología de compras más impulsivas, ¿no? Compras más impulsivas, más holgadas, no pensamos muy bien en la conveniencia o no a largo plazo del gasto que estamos realizando. Esto va a llevar a toda una serie de hábitos de consumo impulsivos que están basados en satisfacer necesidades inmediatas, sin visión a largo plazo. Por lo tanto, compramos mucha cosa que a lo mejor ni siquiera necesitamos, ¿no? Pero la compramos. Bueno, eso es un primer elemento. El hábito de consumo ha cambiado en el mundo respecto a la época pre-COVID porque hay una acumulación de dinero y esto está provocando una serie de comportamientos de compra impulsivos en las personas, lo cual hace que la persona también gaste más, ¿vale? Y esto no parece que vaya a parar de crecer en los próximos meses porque, bueno, ese dinero está ahí. El segundo elemento es que todavía hay miedo a viajar, miedo a invertir en experiencias perecederas, por así decirlo, que requieren un desplazamiento. Entonces, las personas, esto, ¿qué ha provocado y qué está provocando a nivel de hábitos de consumo? Que se están incrementando las compras de bienes materiales, ¿no? En lugar de invertir dinero en unas vacaciones con mi familia, pues a mi hijo le compro la nueva PlayStation 5, le compro, pues, el nuevo teléfono móvil. Estoy comprando bienes materiales en lugar de invertir en experiencias, ¿no? Tecnología, coches, por ejemplo, vehículos también, ¿no? Entonces, todo esto claramente está causando, pues, un incremento de la demanda, de la producción de estos bienes. ¿Por qué? Porque hay más personas que compran estos bienes porque están invirtiendo en esos bienes en lugar de otro tipo de experiencias y servicios, porque todavía el turismo no se ha recuperado plenamente, ¿bien? Y luego tenemos otro elemento, otro elemento que está pasando por alto, se está pasando por alto, que es muy importante, muy importante, que es la automatización de los pedidos y el impacto que está teniendo la automatización de los pedidos en los hábitos de compras de la persona. Sí, ¿qué tiene que ver esto? Esto presta mucha atención a lo que te voy a decir porque es algo bastante preocupado. Da lugar a dos efectos, dos efectos de los que te voy a hablar. El primer efecto es que cada vez podemos hacer pedidos más rápidos y cómodamente desde casa. Lo habrás notado. Con tu teléfono móvil puedes comprar. Esto es previo a la pandemia, ¿bien? Pero claro, la época de confinamiento ha incrementado este hábito. Y este hábito lo hemos adquirido tan fácil que prácticamente recurrimos cada vez más a aplicaciones para gastar nuestro dinero, en lugar de gastarlo físicamente, ir desplazándonos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que la inteligencia artificial ha llegado a una cadena del consumo, que es la parte inicial, la parte de los pedidos. Se están automatizando a través de aplicaciones todos los pedidos que las personas realizan, por lo tanto, se pueden pedir las cosas más rápidamente. Pero claro, esta automatización de procesos, esa inteligencia artificial, no ha repercutido la misma velocidad en los tiempos de extracción de materia prima y de producción de bienes. Todavía la robótica, por mucho que se esté implementando en la industria, no ha llegado a ser tan eficiente y tan rápida y de consumo tan extendido como lo está siendo la inteligencia artificial aplicada a los pedidos, a la parte inicial de la cadena productiva, que son los pedidos. Por lo tanto, tenemos cada vez más pedidos, por un lado, y una capacidad de respuesta, por el otro lado, a nivel de extracción de materias primas y producción de bienes, que no se está acelerando con la misma rapidez que lo está haciendo la tecnología aplicada a los pedidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos más pedidos, por un lado, y más dificultades a la hora de extraer materia prima y producir bienes, ¿bien? Esto, ¿qué significa? Significa mayor demanda también, mayor retraso en atender a esa demanda y mayor incremento en los precios, ¿vale? Y esto parece ser que no se va a resolver en los próximos meses, todo lo contrario. Fíjate como un hábito de consumo, como la tecnología aplicada a una parte de la cadena de valor de consumo, está provocando un efecto coletazo, unos efectos colaterales que repercuten en el precio, ¿bien? Y luego tenemos otro elemento, ¿eh? Otro elemento, digamos, derivado precisamente de la automatización de los pedidos. Fíjate, aquí te hablo de un estudio, un estudio que realizó McDonald's, ¿no? Que evidencia que las compras que se realizan a través de los terminales de autopedido en sus restaurantes, ¿eh? Presta mucha atención a esto porque tiene que ver con el empoderamiento, ¿eh? Que otorga la tecnología a las personas y cómo este empoderamiento provoca un incremento de los hábitos de consumo. McDonald's, ¿qué descubrió? Descubrió que su facturación, ojo con esto, su facturación incrementa un 15% en los terminales de pedidos que son automatizados, estos que cuando tú entras en un McDonald's, te ves una pantalla y puedes realizar tú el mismo pedido. Bueno, ¿qué ha descubierto McDonald's? Que las personas que hacen el pedido a través de esas pantallas consumen un 15% más respecto a las personas que van a caja y hacen el pedido como se hacía tradicionalmente, ¿no? El hecho de no tener que contar el dinero, el hecho de que todo esté automatizado, el hecho de que yo me sienta en el poder de elegir tranquilamente sin tener a otra persona al lado esperando que le dé una respuesta a mi pedido, hace que yo pida más, compre más. Por tanto, si compro más, habrá un incremento de la demanda, ¿no? Todos estos hábitos de consumo están provocando que se tenga real dificultad a la hora de extraer materia prima y producir los bienes con los que responder a los pedidos que se están haciendo. Fíjate, fíjate cómo la psicología viene a explicar, ¿eh? A explicar por qué en los próximos meses los precios no sólo no van a bajar, sino que no van a parar de crecer. Pero si todo esto no bastara, te voy a dar otros tres datos que hacen pensar que va a incrementarse considerablemente la inflación. Porque van a pasar tres cosas en los próximos tres meses aproximadamente. La primera es el Black Friday, que promete ser el día en que la humanidad moverá más dinero, digamos, coyunturalmente y colectivamente, en un solo día. El Black Friday de este año promete ser el más grande de toda la historia de la humanidad, ¿bien? Luego vendrá la Navidad, ¿vale? Por tanto, más consumo en Black Friday, más consumo en Navidad, y después tenemos otro elemento. Tenemos otro elemento del que posiblemente no le estemos prestando tampoco mucha atención. Y es el cierre contable del trimestre y del ejercicio, que va a ocurrir alrededor de los finales de enero. Ahí será cuando las empresas se van a dar cuenta realmente de lo que les ha encarecido en los últimos tres meses la producción, ¿vale? Se darán cuenta de ello leyendo los resultados contables del ejercicio y del último trimestre, y entonces a partir de febrero será cuando iniciarán a repercutir ese encarecimiento de producción, de los costes de producción, en los bienes que venden y en los servicios que proporcionan. Por tanto, será a partir de febrero cuando veremos otro pico más de crecimiento de los precios, ¿vale? ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que claramente la inflación crecerá. ¿Cuánto crecerá? No lo sabemos. Es difícil hacer previsiones, pero si la inflación subiera, imagina, a un 10%, estamos en un 5,4, 5,5, bien, si llegara a un 10%, ¿vale? Eso significaría que tu dinero valdrá un 10% menos, un 10% menos. Es decir, si tienes 1.000 euros ahorrados en banca, esto significará que será como tener 900 euros, ¿vale? Si ganas 1.000 euros al mes, tu sueldo será equivalente a los 900 euros de un año antes. Fíjate, habrás perdido poder adquisitivo. ¿Cuánto puede subir la inflación? Todavía no lo sabemos. Está ahora mismo, repito, en un 5,4, 5,5, pero si vemos, por ejemplo, Turquía, Turquía está en un 20%. En los años 70, si utilizamos como referencia la crisis energética de los años 70, que es en lo que se están basando un poquito también los economistas para hacer previsiones a fecha de hoy, la inflación en los años 70 subió hasta un 25%, un 25%. Un 25% de subida de inflación significa, imagina, que si tú sigues cobrando 1.000 euros, ¿vale? Será como tener un sueldo de 750 euros. Puedes llegar a empobrecerte bastante en los próximos meses si esto no para de crecer, ¿bien? Pero ojo, no hemos terminado. ¿Sabes cuál es la estrategia que usan los economistas para poder moderar la inflación? Pues subir los tipos de interés. Esto hace que las personas prefieran mantener el dinero ahorrado, porque el dinero ahorrado le va a dar unos intereses, le va a dar unos beneficios, y prefieren invertir el dinero en bienes financieros en lugar de gastarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto se supone que va a reducir el consumo y que la inflación, digamos, se contendrá. Bien, pero también en tu economía mensual, ¿qué puede significar esto? Significa que si tienes una deuda, imagina una vivienda, y el tipo de interés es variable, esto puede hacer que tengas que pagar mucho más al mes por tu hipoteca. Y ahora viene otra pregunta, ¿qué te estarás haciendo? ¿Y cuánto pueden subir los tipos de interés en los próximos meses? Entonces, ahora mismo estamos en mínimos históricos, estamos al 0%, ¿bien? Pero, según indica la financiera ING en un artículo que te voy a dejar también en la caja de comentarios, una subida de medio punto, ojo, medio punto de los tipos de interés, puede suponer un encarecimiento de tu hipoteca de alrededor de unos 30 euros al mes, ¿bien? ¿Cuánto puede subir esto? Bueno, yo te voy a dar un dato también, refiriéndome a la crisis de los 70, ¿vale? ¿Vale? Otra vez volvemos a la crisis de los 70. En Estados Unidos, en la crisis energética de los años 70, los tipos de interés llegaron a rozar el 20%, ahora estamos en un 0, ¿vale? Imaginemos un escenario más realista, más, digamos, más que realista, bueno, no sabemos cuál es el escenario realista, imaginemos un escenario asumible de momento, ¿vale? Imagina que en seis meses, el Banco Central Europeo, frente a una situación de incremento disparado de los precios, decidas subir y rápidamente los tipos de interés, y pasemos del 0 a un 1,5%. Eso significa que tu hipoteca se encarecerá alrededor de 100 euros al mes. Ahora, cuadremos un poquito este marco, ¿vale? Si tienes una hipoteca variable, obviamente, imagina estar ganando 1.000 euros y estar pagando de hipoteca variable unos 200 euros al mes, ¿vale? No es nada descabellado, vista la economía de muchos españoles altamente endeudados, ¿bien? Con una inflación al 20% y unos tipos de interés al 1,5% y una hipoteca variable, con una hipoteca de 200 euros al mes a día de hoy, estarías pagando 300 euros. Será como ganar 800 euros y tener que pagar 300. Ganas 800 en lugar de 1.000 y pagas, de hipoteca, 300 en lugar de 200. Los tiempos que van a venir no son nada halagüeños, y esto traerá consecuencias graves para los hábitos de las personas. Recuerda, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Aquí hacemos un análisis desde la Psicología de lo que puede suponer todo esto, para adelantarnos a los acontecimientos y tomar mejores decisiones. Podemos predecir desde la Psicología, y aquí donde entramos más en materia, cuáles son los comportamientos que tendrán las personas ante este escenario. Un escenario que se llama de estanflación. ¿Estanflación qué significa? Significa precios altos y parada de la economía. Parada de la economía que además puede acarrear incluso despidos y más pérdida de poder adquisitivo de personas que efectivamente pierden una fuente de ingresos debido a la pérdida de empleo. Bien, fíjate cómo este escenario puede dar lugar a una serie de acontecimientos desfavorables que van a repercutir en las personas, van a repercutir en el comportamiento de las personas. Y aquí, desde la Psicología, te había dicho, espérate hasta el final, te voy a dar precisamente información acerca de cuáles son las tres respuestas, las tres respuestas que van a dar las personas, que daremos todos, ante este escenario. La primera de todos. La primera, la negación-evitación. Quizás ya la estás teniendo, ¿eh? Quizás algunos ya habrán parado este vídeo porque no quieren preocupaciones. Bueno, esto no es posible. Bueno, esto es más que improbable. Roberto está siendo catastrofista. Roberto, ¿te suena esto? Se está preocupando la población. Los políticos son muy dados a estos. Ya lo hemos visto dos veces en los últimos diez años, quince años. ¿Te acuerdas la negación de la crisis económica del gobierno zapatero en España? ¿Te acuerda Fernando Simón hablando de habrá dos o tres contagios como mucho de coronavirus en España? ¿Vale? Cuidado, cuidado porque los políticos, los políticos son muy dados a esto. A no causar alarmas, ¿vale? Y entonces, cuidado con las fuentes de donde te vayas a informar, sobre todo porque en España ya sabes que los medios de comunicación no son independientes. Están siendo financiados y soportados por el gobierno, ¿bien? Por los gobiernos de turno. Cuidado con donde te vayas a informar y cuidado con no querer ver la realidad. O sea, entrar en esta dinámica que fue la misma dinámica con la que entramos en la crisis del coronavirus que después nos dio la bofetada de realidad sin anestesia y nos dejó noqueados varios meses. La negación es la primera de la respuesta que muchas personas darán. La segunda es la reacción. Reacción principalmente explosiva o implosiva. La explosiva a través de rabias y protestas y conflictos sociales. Y la segunda que es la implosiva que es a través del insimismamiento, la depresión. Y cuidado con esto, cuidado con esto, olas de suicidios. Me tratará de tremendista. No, no es así. Lo hemos visto. Estoy preparando otro vídeo donde te detallaré cómo las crisis económicas están asociadas al incremento de los suicidios. Esto pasó tanto en el crack del 29 en Estados Unidos como en la crisis de los 70 en Europa en Estados Unidos. Los suicidios se incrementaron considerablemente en las épocas de crisis. Y luego tenemos una tercera respuesta que van a dar las personas que es la de la afrontación. La afrontación dará lugar a una serie de respuestas más constructiva. Más constructiva dará lugar a nuevos modelos, modelos disruptivos, cosas nuevas que crecerán, que surgirán a raíz de esta nueva época de dificultad, que claramente serán positivas porque será allá donde el ser humano se va a reinventar y va a renacer. Siempre ha pasado en todas las crisis. Siempre ha pasado que ha habido personas que han conseguido salir de ahí a través de ideas nuevas. Y esa tercera respuesta es la más productiva, la más eficaz de las tres. Entonces, lamentablemente, y estoy preparando un vídeo, no va a ser posiblemente la más extendida. Pero yo sí que quiero darte una clave para que inicies a ubicarte precisamente en esa tercera conduta. Evita la evitación, evita la negación. Mi vídeo aquí está orientado precisamente a que tomes conciencia de ello para que no te instales en la negación. La negación dará lugar a reacciones, reacciones que serán los dos, el segundo comportamiento, más explosivas y más implosiva. La negación es lo peor que puedas aplicar como respuesta a esta situación. El no querer ver la realidad, el querer apartar la mirada, el no querer preocuparte de ello, te puede llevar a que poco a poco la realidad vaya imponiéndose y el golpe que te dé va a ser mucho mayor. Parece feo decirlo por parte de un psicólogo, ¿verdad? Sí, porque los psicólogos se nos conocen en general por ayudar a las personas a aliviar su malestar psicológico-emocional. Pero esto no debe confundirse con evitar el sufrimiento por defecto, ¿bien? Muchas veces está esa falacia en las personas de creer que los psicólogos estamos ahí para adorar la píldora. Pero no es así, la realidad también hay que verla y hay que anticiparse, anticiparse a ella, ¿bien? Nuestra misión es ayudar a las personas a encontrar las estrategias adecuadas para adaptarse a las situaciones, adaptarse cuanto antes y con el menor coste, ¿eh? A nivel de salud mental y salud emocional, adaptarse de manera funcional al entorno. Entonces, mi misión es dibujarte escenarios posibles, futuros, más probables que posibles, para que tú incies a anticiparte a ellos, ¿bien? Y para ello hay que mirar a la realidad. En ocasiones anticiparse a ella y mirarla sin anestesias, sin prejuicios, con aceptación. Porque desde la aceptación es como podemos saltar directamente la fase de la negación, es como directamente podemos incluso saltar la fase de la reacción o hacer que la reacción como respuesta sea bastante corta e instalarnos en la fase del afrontamiento, ¿vale? Es decir, afrontando esos problemas, afrontando la situación de una manera constructiva. Tal vez te haya alarmado mucho en este vídeo, tal vez haya pensado, vaya mierda de psicólogo este, que en lugar de calmarme me está preocupando más. Pero la verdad es que si por calmarte yo tuviera que invitarte a mirar a otro lado o contarte algo que no es, ayudarte a utilizar la estrategia del avestruz, no estaría cumpliendo de una manera ética con mi profesión, ¿bien? Y cuidado de aquellas personas que te invitan a hacer esto, ¿bien? Y te invitan a no preocuparte, ¿no? Hay que hacerlo. Y es más, si después de este vídeo te sientes más preocupado o más preocupada, he de decirte también que la preocupación es tuya. Yo no te estoy inoculando ninguna dosis, ninguna sustancia, ninguna preocupación. Simplemente te estoy dando una información, te estoy dando unos argumentos y tú decides si aceptarlos o no aceptarlos. Si ahora te sientes más preocupado o preocupada es porque de alguna manera ves que mis argumentos pueden ser suficientemente sólidos. Ves que este escenario que te estoy dibujando es más probable que posible. Entonces, bienvenida será la preocupación, porque la preocupación va a ser tu mejor amiga. La preocupación va a ser aquello que te va a mover de esa zona cómoda, de esa actitud de no querer ver la cosa, y te va a invitar a que incies a tomar la rienda, incies a anticiparte los acontecimientos. Si te sientes alarmado o alarmada, por tanto, con lo que acabo de contar, es porque tu cuerpo y tu mente te están diciendo que tienes que iniciar a tomar decisiones. Y eso es genial. Genial porque puedes actuar hoy, que será mucho mejor que actuar dentro de dos o tres meses. Por tanto, no censures. No censures. Esa es mi recomendación. Te había dicho que al final te iba a dar una clave acerca de qué hacer para instalarte en la tercera fase, o en la tercera respuesta, la respuesta del afrontamiento, ¿no? Si quieres ubicarte en el afrontamiento, no censures las malas noticias. No censures todo aquello que ahora mismo perturba tu calma. No hagas como los romanos que mataban a los mensajeros cuando les traían mala noticia. La información es poder. Aprovecha esta información para mejorar e iniciar a cuidar hoy la salud que quieres tener dentro de unos meses. Tanto la salud mental como la salud financiera, ¿vale? Y para ello también voy a preparar más vídeos. He preparado este vídeo con muchísimo cariño, eso sí, y te lo estoy trasladando con el mayor cariño que pueda tener, con las mejores intenciones del mundo, para que inices a actuar, para que te ubiques en el afrontamiento desde ya. Y además, estoy preparando más vídeos en los que te explicaré por qué la negación y la reacción impulsiva de tipo inclusivo, es decir, asociada a la depresión, puede que sean en nuestra sociedad las más extendidas dentro de unos meses y que, sobre todo, te detallaré qué es lo que podemos hacer para prevenirlas. Así que suscríbete a este canal porque van a salir vídeos que sé que te van a interesar. Estoy convencido, además, que puedo ayudarte para afrontar lo que va a venir de la mejor manera. Te detallaré también los tres perfiles de personas que surgirán a partir de esta crisis, estoy trabajando en ello, lo que yo llamo las tres V, tres perfiles. Cada uno inicia con la letra V, que es súper interesante. En fin, lo tienes aquí fácil y gratis para poder aprovechar la coyuntura, para poder hacer tesoro de esta información e iniciar a tomar decisiones hoy mucho mejores que la que puedas tomar dentro de unos meses. Así que aprovechalo y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita al canal, con lo que vaya a venir, suscríbete porque todo esto lo tienes gratis y lo tienes a disposición. Y compártelo, compártelo con más personas porque estoy convencido que conoce a más personas que se pueden beneficiar con ello. Tú y yo podemos ayudar a muchas personas gracias a esa actitud, gracias al compartir. Bueno, espero que hagas buen uso de esta información y, como siempre, te espero en el próximo vídeo.